¡Ay! Y a mí Para ti Si se la saben la canta conmigo ustedes, ustedes Y todos ustedes también Dice Bien por compartir Era claro como el sol de la mañana Mi amor por ti Era un corazón gigante Donde no existía maldad Pero mientras más mi amor te daba Tú indiferente me dabas la espalda Inventaba caricias nuevas Pero eres una avispa Disfrazada de abeja Que no tiene corazón Y yo te amaba Abante de mi alma Toda mi vida Como agua del mar Ya no tiene medida Pero no fue Le deseo mal Aunque sé que ella es mala Todavía No la he podido olvidar Oh, no, no Ay, ay, ay Para ti Sacaría un perrito Sacaría Mi amor por ti Era un río de bondad Siempre sincero y fiel Mi amor por ti Era inocente como un niño acabado de nacer Pero mientras más amor te daba Tu indiferente me dabas la espalda Inventaba caricias nuevas Pero eres una avispa Disfrazada de abeja Y tú que no tienes corazón Y yo, yo te amaba En mi alma Toda mi vida Fue agua del mar Que no tiene medida Pero no le deseo más Aunque sé que ella es mala Todavía No lo he podido olvidar No Eh Gracias